Todos los indígenas, sin excepción, algunos con los brazos cruzados, los otros con sus extremidades superiores amarradas unas a otras al final de sus espaldas, contemplaban sin inmutarse el final del árbol. Su concentración era tan sagrada que eludía cualquier significancia de los estímulos que provenían de la naturaleza y de la impronta del grupo de hombres que se acercaban exaltados en su mayoría. Uno de los integrantes de ese grupo que se acercaba a toda prisa era Valentino, un reputado naturista y aventurero convocado por el gobierno departamental para mediar en el conflicto que se había generado entre el resguardo indígena y los habitantes del corregimiento de Dasal. Entre estas dos poblaciones, a mitad de camino entre una y otra se hallaba la palma de la discordia. Los indígenas le atribuían dones sobrenaturales y aseguraban que nunca nadie había podido escalar hasta su copa, a pesar de que a lo largo de los años habían sido muchos los que habían intentado. Por su parte, el encargado de la administración del corregimiento y muchos de sus habitantes aseguraban que todo eso, lo que los indígenas aseguraban no eran más que supercherías malintencionadas que tenían como único fin espantar a los turistas y a ellos mismos de la zona, para que así estos se pudiesen apoderar completamente de todo el terreno, objetivo el cual aseguraban estaban consiguiendo debido a la ola de accidentes y desgracias acaecidas en torno a la palma, accidentes que según los mismos poederinos eran ocasionados por los malévolos indígenas. A medida que se aproximaba la palma, con la dificultad visual que generaba el polvo árido que levantaba la ventisca, Valentino iba tratando de identificar en la fisionomía de la famosa palma de coco un rasgo característico que la diferenciase de los demás ejemplares de su especie. No tuvo éxito. Aquella planta, alta, gruesa y completamente sana, no tenía nada que la catapultase por encima de otros ejemplares sanos y longevos de su especie. Con un deje de decepción, tras un exhaustivo análisis del árbol y al no poder advertir ninguna anomalía que le invitase a ser cauto con su diagnóstico, Valentino le dio a conocer su parecer al administrador de Dasal y posteriormente a todos los presentes en el lugar, quienes habían seguido expectante cada procedimiento efectuado por el naturista. El rechazo de los indígenas al dictamen de Valentino no se entreveró en disimulados movimientos ni en susurros. Fue todo lo contrario, la algarabía no se hizo esperar. De un modo raudo, la polémica que se había ido fraguando y fortificando entre las dos partes en los últimos meses, tuvo un nuevo y acalorado episodio. Valiéndose de sonoros gritos, un indígena clamó por silencio. Y fue solo así que el escándalo cesó. Expresándose en un temeroso y pulcro español, este indígena se aproximó hasta Valentino y le dijo Su análisis ha sido vago. Usted se ha limitado a observar y hacer pruebas al tallo y a las raíces de la planta. Por eso ha llegado al diagnóstico errado que nos acaba de compartir. Sin embargo, la excepcionalidad de este árbol no se encuentra en la tierra ni tampoco debajo de ella. Sus inusitadas e incomprendidos dones se hallan en su parte superior. Parte a la cual le aseguro, porque lo he visto con mis propios ojos docenas de veces, no podrá alcanzar. El espíritu indómito de Valentino se sintió fuertemente atraído y de inmediato reaccionó al reto. Con convicción, aceptó el desafío. No tardó mucho tiempo en prepararse para intentar escalar la palma. El administrador de Dasal, con aires de autosuficiencia, observaba cada detalle con la seguridad de que aquel acto terminaría con el conflicto, lo que le permitiría finalmente talar la palma y terminar definitivamente con las habladurías. Los indígenas habían vuelto a las posturas en las que estaban previo a la llegada de la comitiva precedida por el administrador. Volvieron a contemplar la palma con devoción y en completa calma. Instantes después, Valentino con los pantalones remangados, sin camisa y sin ningún elemento de seguridad con el cual protegerse, empezó la escalada. Todo parecía normal. Agilmente en segundos trepó los dos primeros metros. Los dos siguientes tampoco le representaron problema alguno. La sonrisa del administrador se ensanchaba con cada movimiento, mientras que la postura de los indígenas seguía imperturbable. Entonces, la brisa reció y levantó una polvareda que minimizó la visibilidad e hizo imposible tener los ojos abiertos más de un par de segundos. La trepada de Valentino se detuvo. Como pudo se aferró al tronco de la palma y esperó hasta que se calmase un poco el viento. Cuando la neblina de polvo empezó a disiparse gracias a que las ráfagas perdían fuerza, la audacia de Valentino afloró y con premura hizo lo posible para continuar. Ya había subido una pierna y se disponía a subir la otra, cuando una eletrizante sensación le recorrió en un segundo todo su cuerpo. Le empezó por la cabeza y terminó en los pies. Valentino se desplomó inconsciente. Desde las alturas y se precipitó hasta el piso, donde un pedazo de tela, cogida a cuatro costados por igual cantidad de indígenas, amortigó al impacto. Los bolerinos que no alcanzaron a ver el ágil desplazamiento de los indígenas para rescatar a Valentino, apenas si pudieron percatarse de su caída y sus ojos repletos de polvo reinaba la confusión. Al despertar seis horas después en la cama de un improvisado hospedaje, en la cabeza de Valentino un hematoma indisimulable palpitaba cual infartado corazón. El administrador, sentado en la cama contigua, le hizo saber que un robusto coco le había empatado con tanta fuerza que le había derrocado con suma facilidad desde las alturas. O por lo menos, eso era lo que habían dicho, asegurado los indígenas. Fue un accidente casual, le aseguró. Valentino no daba crédito al suceso, pero el dolor que le nacía en su herida le doblegaba momentáneamente el ímpetu. La revancha, que ya planeaba en su atolondrada cabeza, debía esperar algunas horas. Temprano, al día siguiente, el administrador, portando un semblante distinto al del día anterior, junto a su apaciguada comitiva, llegaron al hospedaje para sacar de su cama a Valentino. Le llevaron algunos improvisados elementos de seguridad, un casco, un par de rodilleras y un par de juantes. Posteriormente, lo trasladaron hasta La Palma, donde un grupo de indígenas estaba en medio de un ritual en torno al árbol. La técnica que utilizó para escalar fue la misma que en la primera vez, pero en esta ocasión, el ritmo que empleó fue uno más pausado. Valentino estaba especialmente concentrado en todo lo que le circundaba. La Palma y el comportamiento de los indígenas eran los principales dueños de su atención. Los vientos estaban calmados, el cielo despejado y nada parecía amenazar su empresa. Saberse en esta situación le animó a continuar con mayor entusiasmo. Se despojó la cabeza del casco que le incomodaba debido al hematoma, luego aceleró el paso y el clamor del administrador y de sus acompañantes se avivó. Con cada movimiento se acercaba la copa y una sonrisa empezaba a irrumpir en su expresión. El objetivo estaba nada de ser alcanzado. No obstante, de repente se detuvo e inclinó su cabeza. Los indígenas lo ignoraban y continuaban con su ritual. Los pueblerinos se miraban entre sí desconcertados. El mismo desconcierto le robó la sonrisa a Valentino, que estaba seguro de haber escuchado su nombre pronunciado por una voz de tono grave en el piso. Su atención regresó a la copa del árbol y se dispuso a continuar con su escalada, pero un síncope fugaz casi le hizo perder el conocimiento. Desciende, dijo una voz ahuecada que solo escuchó Valentino. Él se amarraba como podía al árbol y no se soltaba, no bajaba, pero tampoco subía. La voz repitió sus palabras y el atemorezado Valentino hizo caso omiso. Sacó fuerzas de donde pudo y quiso subir una pierna y la voz se volvió a escuchar. Repitió las palabras en esta ocasión con mayor vehemencia. Cuando el eco cesó, la conciencia de Valentino se esfumó y esta vez tuvieron que ser los pueblerinos que venían preparados para la contingencia, quienes acudieron a contener con éxito la caída de Valentino. Osecuado, aterrado y estimulado por los acontecimientos en los que se había visto envuelto, continuó intentando escalar la palma. En la desesperación del administrador y de los pueblerinos halló unos grandes cómplices para no desistir de alcanzar vencer en el reto. A pesar de que en cada ocasión se reforzaban las medidas de seguridad, con cuerdas para hacer amarres, lonas para amortiguar la caída y protección para cubrir cada parte del cuerpo, y aunque elegían el mejor momento del día para intentar lo que se había convertido en una proeza, nada de lo que ensayaban arrojaba resultado positivo alguno. Además de cocos que se precipitaban sin previo aviso y de desmayos intempestivos, había otras causas que justificaban el fracaso. Las cuerdas que se rompían, la palma que se mecía turbulentamente y el tronco que se humedecía cual si hubiese sido bañado por un líquido viscoso, eran uno de los varios mecanismos de la palma para hacer descender a Valentino. El desespero se hizo palpable en Valentino. El mismo sentir se replicó en todos los pueblorinos y con especial fervor en el administrador. Esto los llevó a intentar la escalada en las horas de la noche, el único momento del día en que los indígenas no pululaban por la zona. Todos empezaban a transitar un delicado estado mental. Le estaban comenzando a dar entidad sobrenatural al asunto, aunque su versión tenía a los indígenas como únicos culpables de todo lo que se escapaba de su comprensión. La noche no les trajo lo que antes el día tampoco pudo. El magullado cuerpo de Valentino no daba para más. Sin embargo, no cesaba en su empeño de seguir intentando conseguir su traumático objetivo. Su apariencia al llegar a la sal había mutado por completo. De aquel porte respetable y de su vigorosa figura solo persistían algunas sombras. El estado del administrador y de su grupo de trabajo más cercano no era mejor que el del biólogo. Todos estaban al borde de caer en la absoluta locura. La desesperación eran sus personas. Todo lo contrario pasaba con los indígenas, que ahora, además de contemplar, se arrodillaban por horas ante la palma y murmuraban silenciosamente y esperaban una grave, ahuecada y callada respuesta. Meses han pasado desde entonces y según se oye por las calles desde la sal, que ahora cuentan con una nueva administradora y un nuevo equipo de trabajo, que trata de encontrar alternativas de ingresos para el pueblo distintas al turismo, que solo una maltrecha persona, además de los indígenas, con todos los huesos remendados y un cuero maloliente, se acerca a aquella maldita palma de coco e intenta domarla. Muchos huyeron del corregimiento. Otros presos de sus circunstancias intentan seguir adelante, ocultando y callando los siniestros e ininteligibles sucesos, intentando así olvidar una fuerza mayor a sus voluntades.